Las tres obras que se priorizaron con el ex intendente de la subsecretería de obras municipales tenemos el centro de convenciones que ahora va a venir el pago de un certificado importante porque hay un juicio, la empresa está en juicio con la cooperativa que trabajó y el juez determinó que todos los recursos que pague el Estado no van a la empresa tienen que ir a los acreedores, van a venir más de 267 mil pesos para empezar a destrabar y vamos a contratar empresas locales para terminarlo la idea del gobernador es terminar el centro porque aparte es una herramienta importantísima para las políticas del Estado del municipio la otra es el jardín maternal del paraje La Isla y la otra es 10 viviendas que se construyen por el IPPB porque tenemos un amparo, porque dos de esas viviendas son para una persona que es discapacitada y un señor que es veterano malvina y la ley nacional les da un privilegio, no un privilegio, les da un derecho en cuanto a la rapidez con que tienen que tener esas tres obras son fundamentales determinadas y después tenemos un problema grave Camusia ha detectado que hay aproximadamente 5 fraccionamientos los teos, los pueros, algunos de ellos importantes donde por alguna razón que desconozco los caños pasan por adentro y en la punta del alternativo es el más grave porque pasa un caño troncal y no puede haber en un fraccionamiento un caño troncal así que todo eso requiere levantarlo, hablando en términos de la calle o que los propietarios de esos loteos que ya están siendo convocados le otorguen a la municipalidad ese terreno en calidad de donación así que esas son las prioridades que tenemos y la situación de las escuelas, porque tenemos que ver las escuelas con poco espacio para los alumnos ahora va a empezar la ampliación de la escuela del paraje La Isla eso ya está, tengo que designar un lugar para el obrador y el programa de proyectos de escuelas lo está manejando directamente el ministro de educación con obras públicas pero hay en marcha un zoom para la escuela de La Isla un zoom para la escuela de Radal que ha pedido la ampliación del centro de la escuela 657 para que La Isla ahora lo importante es tener la paciencia que ha pedido el gobernador para que los 650 millones del endeudamiento permitan financiar todo este paquete de obras públicas vale decir entonces buenas noticias luego de la reunión con Iván Fernández para poder seguir destrabando obras para la localidad si, la visita con él yo nunca había tenido hasta acá desde que estaba la gestión una entrevista con él por este tema porque la realidad es que no había recursos económicos lo único que había eran buenas instituciones de cero pero ahora ya con esta posibilidad del endeudamiento pudimos avanzar en el centro de convenciones yo tengo una obsesión que es el tema del agua hay que solucionar el tema del agua y estas obras porque el centro de convenciones yo creo que todo el agua de escuela es la importancia que tiene para el turismo para un montón de actividades después fue importante también la entrevista que tuve con Leticia la ministra de desarrollo de la familia que viene la semana que viene les voy a avisar para que puedan entrevistarse con ella porque es muy interesante el paquete de propuestas sociales que tiene para la provincia el turismo social que se reactiva de vuelta para los abuelos queremos avanzar con ella en la casa del abuelo no tiene residencia no tenemos dormitorios para los abuelos ya es una necesidad queremos volver a reconstruir que en algún momento esta gestión que yo sucedí fue importante hay que reconocer a veces no solo hay que criticar la colonia de vacaciones que había hay que volver a restituir la colonia de vacaciones para el verano que viene y después es muy interesante también porque es el otro proyecto que yo llevo junto con esto que es la vivienda social el proyecto de vivienda que tiene el abuelo se lo digo a todos los funcionarios cuesta la mitad de lo que le cuesta al IPRV hacer una casa sí, un proyecto que ya hablamos la semana pasada así que en este momento hay gente colaboradora porque no forma parte del gabinete que responde a la otra pata de la propuesta política de Cambiemos que es gente del PRO que tuvo una reunión con la secretaria de hábitat de Buenos Aires por este proyecto también una reunión con el nuevo subsecretario que tiene a cargo el Plan Nacional de Manejo del Fuego a ver cómo equipamos la defensa civil municipal bueno como que cosas hay muchas y bueno los viajes se van a seguir sucediendo en la medida que haya buenas noticias vale viajar y gestionar ahora está la firma del gobernador un decreto por un tramo más de apoyo económico si bien se ha interesado un poquito la nave del dinero pero por lo menos hoy la municipalidad puede decir que tiene la certeza de que paga sueldo sin sobresalto y eso es muy importante en 40 días de gobierno ahora estamos pagándole perdón a todos los proveedores para que se queden tranquilos a medida que sobra entre comillas le vamos pagando un poquito a todos aquellos que les debemos dinero ¿ya se están pagando los sueldos de enero? si, si ahí ya está ya está todo bueno, lo debe dejar tranquilo si, no sabes cómo bueno, le agradecemos como siempre la deferencia de atendernos y lo dejamos con los colegas que también están esperando para usted bueno y en algún momentito vamos a ver estamos hoy a la tarde posiblemente cerremos lo que tenemos de la fiesta del bosque y ya hablaremos en su momento tenía que hacer una pregunta si llegaba venía la averizo la averizo puede ser estamos en eso estamos en eso porque la realidad es que me habrán escuchado decir muchas veces que no quiero sacar plata del presupuesto si porque es tan grande la masa de acreedores que no nos parece justo gastar mucho dinero no pagar y hacer la fiesta bueno se hizo la adjudicación de los puestos y también estamos buscando oficios dentro del sector comercial así que todo depende de lo que nos cobran pero algo va a haber algo va a haber gracias Raúl un abrazo gracias Raúl gracias Raúl gracias Raúl